¿Qué son los entrenamientos del equipo que miras ya a la Liga? Bien, la verdad que ya conozco cómo es el trabajo del club y bueno, entrenando ahora fuerte para poder comenzar el campeonato lo más fuerte posible. Tenemos un objetivo claro este año, igual que los años anteriores, pero este año como que tenemos mucha más fuerza, o creo, más individualmente, más focalizado en que queremos ser campeonas y eso nos lleva a hacer cada día que los entrenamientos sean fuertes, que entrenemos al máximo de cada una y si alguna en algún momento estamos un poco bajas o alguna no puede dar el 100%, siempre tenemos a una compañera que nos está ayudando para poder estar al máximo. ¿Qué es lo primero que te dijo Natalia cuando llegaste al equipo, o sea, cuando regresaste de nuevo a la UCB? Bueno, cuando me llamaron para preguntarme si quería regresar, mi respuesta siempre ha sido que sí, siempre quise escucharlos y nada, fue una bienvenida, un gracias por volver a estar con nosotros y tenemos que ser campeonas, entonces ese tenemos que ser campeonas o vamos a ser campeonas es lo que a mí me gusta y es por lo que vamos a trabajar este año. Nada, feliz por el regreso, voy a dar todo de mí, ya lo he dicho, con el nuevo grupo, feliz, ya, y nada, pues a darle con todo. Gracias. 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 Gracias.